Muérete, muérete, se muere, se muere, se muere Muy buenas habiles, estamos aquí en Fall Guys, bueno, aunque es Fall Dude 3D Así que vamos a echarle, hay unas 5 partiditas A ver, de las 5 partidas, a ver si ganamos alguna Que he visto que hasta con 8 partidas se agarra un montón de vídeos Así que estoy probando, bajando partidas, ¿vale? Vale, yo creo que también, pero no Opale, venga, vamos para allá Así que a ver si de las 5 partidas ganamos la del rodillo Porque estas son fáciles, ¿vale? Estas son muy fáciles Así que la buena buena es la del rodillo, que es la del final Me la juego, vale, perfecto Me la juego No Pues esta Joder, tampoco Joder, pues ahora de las 2 derechas, tío Bueno, al menos tengo, a ver, ¿cuál de las 2? Vale, esta Pues venga, a ver si se agiliza un poquito la partida Y vamos A la que es más importante Que es la del rodillo A ver, esta, a ver Bueno, también dice, por decir así, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? ¿Plátano, no? Vale, plátano es un día Que se está diciendo de que mañana o pasado, ¿vale? El jueves o viernes hay actualización Que en un mes o dos hay online A ver un momento, a ver un momento, kiwi Vale, tengo naranja, kiwi, uva Naranja, kiwi, uva Naranja, kiwi, uva Vale, esta Y que está, bueno, como podéis ver ahí Las skins que pondrán más adelante, ¿vale? Las estáis viendo aquí Lo único que las han puesto, pues, para que haya diversidad A ver, tengo uva aquí Plátano, sandía, naranja Uva, plátano, sandía, naranja Uva, plátano, sandía, naranja Uva, plátano, sandía, naranja Vale Facilito, me ha tocado Es verdad, muy fácil Me ha tocado cerquita No me he movido casi yo, así que Es que ya veo Es que ya veo esto, ya, tío Me pongo de los nervios Vale, perfecto Bien, está facilita, facilita Facilita, facilita Está ya no tan fácil Vale, ya se está Se está cerrando, tú Se está cerrando, se está cerrando ¿Perdón? Nada, tío Me arrolla, me arrolla Hostia puta Hostia raza, tío Hostia raza, tío Corre, 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 corre Dime que gano Moríos, por favor Muérete Muérete, muérete Se muere, se muere Se muere Vamos Vamos a la primera Chaval del día Vamos Bueno, vale También decir que tenéis ahí el Discord Abajo a la izquierda Muy fácil de encontrar Ahí podéis Vamos Conocer gente más Del juego y todo Y como si Bueno, me han puesto Me han puesto Me han puesto el rol De creador de contenido Y demás Vale, pues mira Y además que Que tiene buena pinta Además hay mucha gente Que no puede No puede jugar Y demás Y encima salen En el juego Pues mira Y salen en el juego Muy bien Y salen en el móvil Quiero decir Y además que Joder Que yo veo al Alibá y macho Jugando el juego Y digo Joder macho Que ganas Que ganas Tendría de jugar Lo puedes usar La toma Te has cantado la boca Tío, te voy a seguir Vale, ya no te sigo ¡Hombre! Pinto, pinto Golito Es el caramelo 25 Vaya Vale Bien Hostia Las típicas Tres opciones ¡Toma! Bueno, sí Aunque también Me iba a esperar ahí Para ver Cómo se le afila Y todo eso Pero he dicho ¿Cómo que no? La verdad ¿Cómo que no? Son cinco partidas Tío Y esta es la segunda Y hay que hacerlas Rápido Como un sprint run Chaval Aunque primero En esta Vale Como estoy probando A ver cuánto duran Los gameplays y demás Serán de cuatro ¿Vale? Esta es la segunda Así que tengo Que tener cuidado Con eso ¡Qué bueno! Que te has metido Un conejón Que te cagas ¿No? Nada Facilito Tío Hay una plataforma Que es muy cerrada Tío Que tienes que saltar Y todo Nada Esta no es A ver si sale ¡Ja! Toma collejón Es parecido a esta Pero es muy cerrada Tío Vale Es Prácticamente esa Pero que En la derecha Está casi cerrado Hay solo un pequeño hueco Esa es la hostia Tío Venga va Concentrados Hay que abrir el timing Hay que abrir el timing Vale Perfecto Va por la mitad Va por la mitad Va por la mitad Saltamos Llegamos muy justo Chaval Sí Corre 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 No te da 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 Hostia Tú Me han pegado Una zancadilla Que te cagas Chaval Tú Amarilla Chaval Hostia Me estoy jugando Ya ves Acabo de volar Por los aires Tú Hostia 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 Es que también Influye Tío Que Depende De cuántos Pille Por delante Y los atropelle Vale Que Que te atropelle Y todo Pero Te salvas Porque Te vas Por abajo Es que también Influye En eso Tío Porque Vamos Este va Por mi ¿No? Un poquito Así ¿No? Venga Está loco Levanta Levanta No 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 Madito Samurai Venga Ven aquí No Eh Ven aquí Ah Toma Te la regreso Bueno También decir Vale Que En este mapa Vale Si os quedáis Aquí arriba No está permitido Bueno A ver Sí No está permitido Porque si no El juego Te echa Directamente Vale Lo tengo controlado Lo tengo Controladito Controladete Ese me está persiguiendo Pero vamos Le va a costar Un montón Tonto Perfecto Nice Lo único Que si queréis Podéis hacer Es A los pocos segundos Os voy a ir aquí Y aseguráis Pero ya está Como mucho No os podéis quedar Más de Por ejemplo 10 segundos Que si no te he hecha A ver En el anterior episodio Lo podéis ver Que me quedo ahí Mucho rato Y me he hecha Vamos Que no me lo estoy inventando Ni nada Me apuesto Que va a ser Sandía Fuck Pues hubiera muerto Tío Venga A volar Vale Facilito Mira Tengo Plátano Naranja Y uva Y sandía A ver Uva Plátano Sandía Es aquí No Ah vale Ah tú Que se ve encima de uno Tú chavales La de la uva No me la había memorizado Bien A ver Tengo aquí El kiwi Sandía Naranja Plátano Kiwi Sandía Naranja Plátano Vale Kiwi Sandía Naranja Plátano Kiwi Sandía Fácil A morir Jeje Vale Bien Y yo creo que aquí se pinza Porque no tendría que estar aquí Más de la mitad No sé Como que salta mucho el tío Vale Bien Vale Vengo corriendo Que tengo que Que pillar esta Voy corriendo Que tengo que pillar esta Si o si Vale Bien Y corriendo 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 Vale La tengo La tengo La tengo Vale Y esta la tengo que pillar Si así Bien Y esta también Bien Hostia Tú corre 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 Esta no Esta no Esta no No jodas Tú En esta puedo Puedo hacer una cosa Tío Si queda el último Me pego a él No me jodas Tío No puede ser Yo corriendo Que corriendo Vale Y esta es la cuarta A menos He ganado Una A menos Ahí a la primera He ganado Pero yo creo que ya Se me acaba la suerte Tío Corre Quiero un buen express Por favor Adiós A Bombalandia Un buen express A Bombalandia Chaval Vale La que viene detrás No Salchicha Déjame en paz Quiero volar Quiero volar Quiero volar Adiós De cabeza A ver 18 segundos Por ahora Hay tiempo Eso sí Tengo que estar aquí Atento A pegarlo a alguien Ahí está No puede ser Al último segundo Chaval Adiós Venga va Tú al último segundo Eso vamos Record imposible Que de superar Que al milisegundo Un super Chaval Sandía En esta hemos acertado Joder Aunque hay unos cuantos Bueno pues Vale Facilito Me quedo en la de la cereza Tengo sandía Naranja Y plátano Sandía Cereza Naranja Que creo que vaya a ser Sandía O naranja Sandía De la buena A volar Esta Esta no Ah falta otra A ver pues Tengo uva Sandía Kiwi Uva Sandía Kiwi Uva Sandía Kiwi Uva Sandía Kiwi ¿A dónde van Esos dos? Y es que Como veis Somos siete Pero es que Creo que Esto también Da un Un pequeño Uff ¿Cuántos han ido? Ah no Ahí va Ocho Pues se contará Será que había La serie Vale ¿Veis? Ahora sí Ahora somos ocho Hay veces Como que se pinza Mucho Ah Ya sé por qué Soy tonto El culo Hostia No es un bug Ni nada Va He sido yo Coño No se puede saltar Porque si no Los que quedan ahí Te los llevas Tío Joder Soy tonto Soy tonto El culo Tío Hostia Pues Esa me la apunto Vale Oye Uso Vale Esta para acá Hostia Error del guapo Si Dos chaval Dos Que me llevo Vamos Me llevo Dos chaval Me llevo Dos Me llevo Dos chaval Venga Vamos chaval Si señor Pues bueno chavales Hasta aquí el gameplay De hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Hemos ganado Dos Hemos perdido Dos Y a ver Si nos Sacamos En una partida De estas Una Una perfecta De cuatro partidas Cuatro victorias En esta Nos hemos sacado Dos Así que Me voy Bastante Bastante bien Bastante contento De que Ha sido Una buena partida Y Ya se porque Me llevo tantos Tengo que dejar Pasar que vayan cayendo Si no te lo llevas Así que vale Por ahora Perfecto Vale Esa me la apunto Para que no Tenga lugar A la final Tantos Así que chavales Suscríbete A hacer la campanita Dejadme un gusto Un momento Porque voy a subir Un montón de este juego Quiero sacarme Partidas perfectas También consecutivas Así que A ver si Conseguimos una de esas Así que Hasta la próxima Y chao Chao Y chao Y chao Y chao